Por ejemplo, un juez federal ha ordenado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a funcionarios de la 4T, ha impedido hacer comentarios contra Xochitl Galvez. Y el presidente anuncia en la mañanera que denunciará al juez octavo de distrito Martín Santos Pérez ante el Consejo de la Judicatura Federal tras prohibirle hablar del aspirante presidencial Xochitl Galvez ya que el juez dio una suspensión provisional para que el presidente no haga más comentarios con malicia efectiva. A mí se me hace que el juez trae una X en el pecho. No sé si es de Claudio X o de Xochitl. Para todos es una cuestión absolutamente sabida que el único reducto que le queda a la derecha, mi querido Vicente, es el poder judicial. Solo ahí tienen capacidad de incidir, solo ahí tienen capacidad de que sus contactos, sus muchos contactos, sigan moviendo hilos para favorecerlos. Y me parece, con todo respeto, la más grande de las estupideces que ha cometido la oposición en estos seis años. Porque si la botarga que está posicionada como la favorita en la oposición tiene una mínima posibilidad de ser reconocida en el país, es porque la menciona el presidente de la República en las conferencias mayores. Voy a hacer un disclaimer. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de cada uno de los participantes. Nos va a caer encima Xochitl Galvez por violencia política en razón de género, cabrón. Yo no quiero ser sujeto de una andanada jurídica como la que está sufriendo el presidente. Yo no voy a volver a mencionar el nombre de esa persona de ninguna manera. Por lo menos dile de la luchadora o Raquel Ramírez, algo. La botarga, porque en el español más puro y claro, botarga es un objeto que utilizas para hacer la pantalla como un espantapájaros, ahuyenta a las hurracas, haciendo creer que es una persona. La botarga que eligieron o que designaron, como bien lo dijo hace rato el maestro Sevilla, es producto no de la oposición, sino del propio presidente de la República que eligió. Y mordieron el anzuelo. Y mordieron el anzuelo como lo que son, animales sin capacidad de analizar la realidad. ¿Sabes qué estaba pensando, Luis? Que nos puedan criticar a nosotros por los términos que utilizamos, ¿no? Pero en algún momento yo escuché a Rivapalacio llamarle espantapájaros a Lili Tellez en una mesa de tercer grado y no pasó nada. O sea, no sé si se acuerdan, ¿no? Las redes lo han mantenido ahí. Espantapájaros le llamó a Lili Tellez y no pasó nada. Así que si vienen con alguna jalada, pues ya sabemos de qué lado está mascando la iguana, ¿no? La botarga está desfondada. La alianza opositora está resquebrajándose. La única oportunidad que tenían para significar algo en la elección presidencial de 2024 eran las menciones del presidente de la República en el principal instrumento de comunicación que tiene hoy el pueblo de México para enterarse de lo que pasa en el gobierno, que son las conferencias mañaneras. Al interponer un proceso jurídico para que el presidente no la mencione, como él mismo dijo ayer. En realidad, no están cercenando la libertad de expresión del presidente de la República, que evidentemente va a controvertir, perdón, jurídicamente en los tribunales. Se están dando un balazo en su única posibilidad de hacer algo con su candidaturita presidencial, mi querido Vicente. Recuerda esto en la elección de 2024. La botarga se va a desfondar cuando no la mencione el presidente de la República. A ver, ay, table.